Tenemos 10 temas de salud en Santa Cruz, el dengue hemorrágico ha provocado lesiones graves en el estómago de un niño de tan solo 4 años. Lo metieron a sala porque estaba en emergencia en los pasillos, pero gracias a Dios ya hubo un poquito más de campo y lo metieron adentro. ¿En qué sala está él? Él está en la sala de... ¿Terapia intermedia? En terapia intermedia, sí. ¿La situación ha evolucionado a favor o en contra de su niño? Un poco en contra porque se le está complicando un poco más. ¿Se le ha detectado ya el dengue a través del laboratorio? Sí, ya se le detectó. Salió positivo. ¿Y necesitar una cirugía por qué? Por el tema de que tiene el cóvulo en su barriguita y lo tienen que intervenir ahí. ¿Esto cóvulo de sangre es debido a la hemorragia por el dengue? Así es. Es por la hemorragia por el dengue. ¿Su único hijo? Sí, es mi único hijo. ¿Cuántos años tiene el bebé? Tiene cuatro años. Yo como padre no sabe cómo estoy sufriendo mucho. Estoy sufriendo mucho porque de peor que no me dejan entrar y está mi esposa ahí adentro y nos turnamos. Es una impotencia que no se puede hacer nada. Y vuelve la saturación al hospital de Néstor.